Lloran las ramas, saltotadas por el viento Y las raíces se están riendo en la oscuridad Sentado en la fuente me mojo la cara Y un aire caliente Malditas palabras La Coca-Cola siempre es igual Pero yo no, yo puedo cambiar Ya no quiero más tener buena suerte Abrázame fuerte y hazme volar Hazme reír, hazme llorar Reír, hazme llorar Mirando a los cielos Los pies en la mateta Yo también tengo mi fórmula secreta La Coca-Cola siempre es igual Yo a veces tampoco puedo cambiar Ya no quiero más tener buena suerte Abrázame fuerte y hazme volar